Estamos en compañía con Dani Centurión. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día, Luis. Estoy a tus gratas a ordenar. Bueno, ¿qué le dijo Yurcio ayer? Porque ustedes fueron preocupados ante la falta de seguridad. No solamente en el botánico, ¿podemos decir que la ciudad también está segura o cómo están tratando ese tema? Sí, lo ocurrido en el jardín botánico isológico no es una cuestión aislada. O sea, existen denuncias en otros espacios municipales de acceso público, como el Parque Carlos Antonio López, La Costanera, un sitio emblemático que es un ícono para Asunción, que es el Cerro Lambaré, que hoy se encuentra absolutamente abandonado. Y en fin, etcétera, etcétera. Así existen varias denuncias. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en forma directa, porque eso es lo que debemos hacer. Integrar las dependencias del gobierno central y del gobierno municipal también, ¿por qué no?, en cooperación con el Ministerio Público, para tratar de otorgar mayor seguridad a la ciudadanía asuncena. De nada sirve, Luis, de que tengamos hermosas calles o que construyamos viaductos para facilitar el tránsito, en fin. Todas las obras de infraestructura que podamos realizar, si la ciudadanía sale con miedo a las calles. Y peor aún, ingresar con miedo en un espacio donde tendría que ser de disfrute, como lo que he señalado anteriormente. Y en ese sentido, hemos planteado una propuesta específica al Ministro del Interior, Arnaldo Yuzzi, y al Comandante de la Policía Nacional, el Comisario Arias. Y esto va a continuar el próximo viernes, ya una reunión con el equipo técnico, a fin de establecer alguna adenda dentro de un convenio existente, que hoy se encuentra cajoneado desde el año 2019 en el municipio de Asunción. Pero nosotros vamos a tratar de que finalmente se pueda incorporar esta adenda a los efectos de que se trabaje conjuntamente con el gobierno central. La directora del zoológico, la señora Mari Llorence, hablaba acerca de que en cinco años ningún concejal se preocupó por el jardín botánico, y es más, decía que hubo reportes del presupuesto del jardín botánico. ¿Qué respuesta ella hace para ella, concejal? Primero, todo lo que se refiere a los planes presupuestarios, son remitidos por el Ejecutivo Municipal, eso quiere decir el Intendente Municipal. En particular, yo jamás puedo oponerme a una inversión importante en el jardín botánico y zoológico, y no lo hice como concejal municipal. Yo creo que la directora o interpreta mal o está mal informada. Teniendo en cuenta también de que el Intendente actual es concejal municipal, y estuvo tres años y medio, cuatro años como concejal municipal, ahora le tocó ejercer la Intendencia Municipal. Entonces, mal podemos nosotros hoy asumir una carga de responsabilidad que no es la nuestra. Acá lo que se necesita es que el Intendente Municipal asuma su responsabilidad y deje de delegar permanentemente en otros, porque existe infraestructura presupuestaria en materia de seguridad, que existe infraestructura de recursos humanos en materia de seguridad, y lo que falta evidentemente es voluntad y firmeza en las decisiones para que no solamente el jardín botánico y zoológico pueda tener una cobertura de seguridad que permita que la ciudadanía pueda disfrutar de esos espacios, sino, reitero, hay otros espacios donde tenemos nosotros denuncias permanentes de asaltos, de la inseguridad existentes. Hoy el diputado Nano Galaverna presenta el proyecto que busca postergar las elecciones municipales y menciona en el proyecto, Dani, hasta el 2023, el mandato de las actuales autoridades municipales. ¿Qué puede venir a representar este proyecto hoy en medio de una campaña electoral? Y nosotros no estamos absolutamente de acuerdo con una cuestión de principio democrático, Luis. Las autoridades municipales que hoy están ejerciendo funciones, de hecho ya se ha prorrogado su mandato por un año a través de una ley. Imagínense lo peligroso que es para todo el sistema democrático, por eso hay que reflexionar exhaustivamente, no solamente hablar de lo que representa el proceso electoral en sí, su postergación, sino el espíritu mismo a lo que pueda representar, vía ley la ampliación de mandatos de autoridades que representan al pueblo. Estamos en desacuerdo, creo de que si se cumplen absolutamente todos los protocolos sanitarios, podemos desarrollar unas elecciones que precautelen la salud de las personas, de los electores, y esperamos que el próximo 20 de junio definitivamente exista, en este caso establecido dentro del calendario electoral las internas partidarias, esas elecciones para quienes van a representar a los distintos partidos políticos y organizaciones políticas, y que en octubre de este año ya tengamos a nuevas autoridades municipales. Eso reclaman las ciudadanas. Acá existen varias autoridades que pretenden ser reelectas, y sería para ellos, y muchos de ellos con administraciones dudosas como la de Asunción, sería premiar la desidia, la corrupción, la poca transparencia, ampliando a través de una ley el mandato. No estamos de acuerdo, esperamos de que se realicen el 20 de junio, pero así también exigiendo de que estrictamente se cumplan todos los protocolos sanitarios. El hecho de que presente un diputado del oficialismo, ¿no significa que el oficialismo esté detrás de esta alteración? No, en absoluto, en absoluto. Yo considero que no, considero que no. Entiendo yo que existen buenas intenciones dentro de la presentación, mirando el escenario realmente que existe hoy, pero tenemos la firme esperanza y convicción también de que en un tiempo inmediato podamos reducir este contagio que hoy existe, este pico de contagio que hoy existe, y a través de la conciencia ciudadana y también, que es fundamental, dicen los médicos, no solamente locales, sino en todo el globo de que esta batalla contra la pandemia no precisamente se gana en los hospitales, sino se gana en las calles, cumpliendo los mandatos sanitarios de la rectoría, que es el Ministerio de Salud Pública, y creemos de que si ese día, en esa jornada electoral, se cumplen estrictamente esos protocolos, vamos a resguardar la salud de las personas. Finalmente, cuando se habla de la función de la Junta Municipal hoy en pandemia, como ola no legislativa, ¿qué hizo la Junta para poder colaborar en la solución para enfrentar esta pandemia? ¿Qué es lo que se puede rescatar? La Junta Municipal es un órgano legislativo y un órgano contralor. Dentro de la función contralora, la función natural de la Junta Municipal, se han solicitado sendos e informes que no han sido respondidos por la Intendencia Municipal, donde se piden saber el destino que se le dio a recursos municipales, que hasta hoy no ha sido contestado por la Intendencia, y en lo que se refiere a un órgano legislativo y político, estamos nosotros gestionando a través de otras instituciones dependientes del gobierno central, la posibilidad de que exista una cobertura en lo que se refiere a la pandemia, contextualmente hablando, porque hay que entender la pandemia no solamente como un golpe en términos sanitarios, sino también estamos hablando de un golpe económico, estamos hablando de la generación de un problema social y la acentuación en materia de inseguridad existente hoy. Y nosotros estamos articulando eso desde la Junta Municipal con un grupo de concejales y nos estamos ocupando absolutamente de lo que se refiere al tema pandemia y lo vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir desarrollando esa agenda que nos hemos establecido. Yo creo que hoy todos tenemos que dejar de lado la subjetividad, las politizaciones y focalizarnos en lo que se refiere a enfrentar a la pandemia en todas sus formas. El hecho de que hoy en día usted como concejal y como candidato a intendente sea del oficialismo es una ventaja o una desventaja, ¿cómo se administra eso? Yo no miro como ventaja o desventaja de que exista un sector que apoye mi candidatura, porque mi candidatura no solamente apoya el sector del oficialismo, mi candidatura apoya también sectores independientes de mi partido, y de otros movimientos internos. Existen candidatos inclusive que pertenecen a otros movimientos que hoy están apoyando mi candidatura. Yo soy candidato producto de la unidad de la dirigencia de mi partido que había solicitado mi postulación y estoy trabajando con la gente todos los días, en este momento con mucha creatividad, utilizando las herramientas tecnológicas por la situación que vivimos, pero yo no me detengo a observar lo conveniente o inconveniente. Yo me presento como candidato y que me juzguen a mí como candidato. ¿Qué hechos de corrupción? Si tengo denuncias por hechos de corrupción, me pueden poner de cabeza y jamás dentro de mi función pública, dentro de mi gestión pública. Soy una persona absolutamente transparente y dispuesta a ser interpelado, a ser cuestionado, a que me pidan informes y yo no tengo ningún problema de frente a hablar con la gente. Dani, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, estuvimos con Dani Centurión, actual concejal, también para candidato a la Intendencia de Asunción. Hablamos sobre el rol de la Junta Municipal en tiempo de pandemia, cómo se está administrando la Junta Municipal y cuál es la principal crítica que hay hacia la gestión del Intendente Municipal Oscar Nelecho Rodríguez. Nos reencontramos mañana a las 8 horas en Agenda Parlamentaria y por Canal 510. Gracias.